Que sacan de este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Siento que ya no puedes Es controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Música Demasiado para mí es este amor en esta vida Música Unico mi corazón Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, qué te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya lo Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada? Ve, nada infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, qué te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Ya sé que tú no me querías No Ya sé que tú no me querías Amigo mío, cacho querido, quiero contarte una cosa Y a mis amigos, los palmeras Gracias, Rodrigo Tapari, por tu muy buena onda Escucha amigo lo que te quiero contar Esa mujer que tanto amaste es infiel La perdonas y te vuelve a traicionar La vi salir con otro hombre de un hotel Yo te agradezco amigo mío a tu amistad Aunque me duela Aunque me duela esa es la triste realidad La muy indigna se aprovecha de mi amor Soy ese tonto que otra vez vuelve a fallar Espera un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Con tu mentira y falsedad te negará Tú no mereces que te pague con traición La vi salir con ese hombre y va feliz Sé que hay verdades que hacen malo al corazón Como explicar eres a mis hijos la verdad Hoy soy la burlame en tristeza el que dirán Aunque me duela enfrentaré la realidad El tiempo pasa y las heridas cerrarán Espera un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Dime un besito y verás que no te arrepentirás Solo dame tu mano y no la soltaré jamás Dime un besito que no necesito Y sé que es un poco apresurado Pero ya no lo quina Dime un besito y verás que no te arrepentirás Solo sé tu mano y no la soltaré jamás Soy honesto, hace tiempo que yo esperaba eso Cerdo la vida, soy muy honesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto, pero sé que no soy como el resto Y siempre te he hecho Contigo me veo bailando de viejo Ella me mira y la mire Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo cumpliendo lo que un día soñé Deja un lado la timidez Y parece que ya cambié Y después un bailecito Yo de este día lo oílo despacito Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que lo necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya no he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Y ya sé que es un poco apresurado Y ya sé que es un poco apresurado Y ya sé que es un poco apresurado Bueno, que es una loca que lo necesito Gracias. Gracias. No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Y ahora te vivo buscando mi mal de extrañarte No encuentro la forma de cómo explicarme Que hace mi casa vacía sin ti Y cuando yo cierro mis ojos para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible porque ya no estás Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la suya No, 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 no Fue culpa de los dos 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 No sé qué cambió en su vida La vida y que tuvo esa decisión De abandonarme, de alejarse Fue completo de mi corazón Quizá no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo suelto Quizá no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Y para qué sufrir todo este tiempo Amor, si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo Si era mentira Todo mentira ¿Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y sin embargo no quería saberlo Si era mentira Todo mentira Todo mentira Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Y para qué sufrir Todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo 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 mentira Hay un álbum Te amo Y para qué llorar Y para qué llorar Gracias. 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 Esa cumbia. Esa cumbia. No sé por qué viniste a buscarme a mí. Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando. No sé con tantos errores que cometí ¿Con qué sentido te apiadaste en mí? Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí, si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí, ¿por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí, si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí, ¿por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Tu bestia Que es tan grande este amor Que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tu rito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tu rito mi corazón Siento que ya no puedes Es controlar tus sentimientos Es controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tu rito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tu rito mi corazón Oh, 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 oh Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Si estoy bien O estoy mal Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender Si tú no entiendes nada De nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti A ti Fui cayendo en cada una de tus Dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal Si estoy bien o estoy mal Y no volveré Y no volveré Ya no volveré contigo Y no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender Si tú no entiendes nada De nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fue cayendo en cada una de tus Dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No No Ya sé que tú no me querías No 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 ¡Gracias! Amigo mío, cacho querido, quiero contar tus cosas Y a mis amigos, los palmeras Gracias, Rodrigo Tapari, por tu muy buena onda Escucha, amigo, lo que te quiero contar Esa mujer que tanto amaste es infiel La perdonas y te vuelve a traicionar Te avisa al ir con otro hombre de un hotel Yo te agradezco, amigo mío, tu amistad Aunque me duela, esa es la triste realidad La muy indigna se aprovecha de mi amor Soy ese tonto que otra vez vuelve a fallar Espero un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Con tu mentira y falsedad te negará Tú no mereces que te pague con traición A mí salir con ese hombre iba feliz Sé que hay verdades que hacen malo al corazón Cómo explicarles a mis hijos la verdad Hoy soy la burla, me entristece el que dirán Aunque me duela, enfrentaré la realidad El tiempo pasa y las heridas cerrarán Espera un poco, no pretendo hacerte mal Yo soy tu amigo y no me lo puedo guardar Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad Con tus palabras hoy pondré punto final Gracias, hermano, por tu apoyo y tu amistad 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 Rec구gole Gracias. 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 Fue culpa de los dos, fue culpa de los dos. Fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos. Y ahora te vivo buscando mi madre y tal y antes no encuentro la forma de cómo explicarme ¿Qué hace mi casa vacía sin ti? Y cuando yo cierro mis ojos para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible porque ya no estás Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya No, 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 no Fue culpa de los dos 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 No, 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 no Na 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 Fue culpa de los dos Que ya no me llamen No se que paso en mi vida No se que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No se que cambio en su vida Mira, mira, sé que tú no sabes Y yo Que abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me sabes Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No se que cambio en su vida La vida Y que tuvo esa decisión De abandonarme De alejarse De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llamo Que ya no me llamo Que ya no me llamo Que hoy no puedo Tengo miedo Tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Y para qué sufrir todo este tiempo amor si era mentira y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí Perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y sin embargo no quería saberlo Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Si era mentira, todo mentira ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y para qué llorar todo este río y mar? ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Gracias por ver el video. 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 No sé por qué viniste a buscarme a mí, si hace tiempo que ya te perdí y justo ahora te estaba olvidando. No sé con tantos errores que cometí, con qué sentido te apiadaste en mí, estoy dudando de que me perdones. ¿Qué fue lo que te hizo acerca de mí? Decime, decime cómo, porque no entendí, si hace tiempo quisiste borrarme. Ya fue, ven y explícame por qué no entendí, después de todo lo que te mentí, porque ahora no llegaste tarde. Decime, decime, decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso, si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime, 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 decime si viniste a destrozarme, acá me tenés. Rodrigo Tapari. ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime, 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 decime cómo, porque no entendí, si hace tiempo quisiste borrarme. Ya fue, ven y explícame por qué no entendí, después de todo lo que te mentí, porque ahora no llegaste tarde. Decime, decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime, decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime, decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés. Decime, decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés. Eres bueno, créate gente y dulce x6-6, tú viniste a un tiempo lumbereron algún pueblo puuse. Ese amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy de viento, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!